Bueno, buenos días, bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Edilicia de Turismo y Ciudades Hermanas, en su número 18. Voy a leer la orden del día. Tu número 1, verificación de pódromo y declaración de apertura. Verificas el pódromo, por favor, analista. Buenos días, voy a hacer la reivindicación. Rosana Benoso. Presente. Araceli Prado. Presente. Gustavo Navarro. Griselda Alcalá. Presente. Enrique Alejandro González. Berta Alicia González. Presente. Y Susana Jaén. Nos encontramos 5 de 7. Entonces, continuamos con la lectura del orden del día. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, asunto en relación al artista que se presentará en el certamen Iñate Pabri 2017. Punto número 6, puntos varios. Punto 7, cláusula. ¿Están de acuerdo en aprobar el orden del día? Sí, pues continuamos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Nos faltan nada más dos de los miembros de esta comisión. Pero yo creo que esto, pues como somos mayoría, lo que vamos a decidir entre nosotros. Están con nosotros ahora Claudia Navarro, que es la jefa de turismo, y Jesús Vargas, que también trabaja en turismo como invitados. Ellos nos traen aquí cotizaciones de los artistas que se presentaron tanto en el certamen Iñate Pabri 2017, así como en el certamen Iñate Pabri 2017, traen algunas propuestas para ver cuál es la que nosotros consideramos más viable. En el caso del artista del certamen Iñate Pabri, necesitamos hacer una ampliación, porque lo que se nos asignó fueron, nosotros, 400 mil pesos nada más para aceptar, entonces a la persona, para asignar, para asignar, para asignar, para asignar. Sí, para asignar, para asignar, para asignar, para asignar, para asignar, nada más, ahí hubo un error, nada más asignar 400 mil pesos, entonces yo creo que vamos a ver si aprobamos la cotización que traen este artista para poder realizar una ampliación. Ok, el artista que venimos a proponerles, si están de acuerdo ustedes, y si no, bueno, ya nos dirán, es a Carlos Rivera, es de la academia, es el que hizo el baileón en España y en México, canta precioso. Nosotros hicimos, Chuli hizo una encuesta en Face, yo la hice aquí en el ayuntamiento y entre todas las personas que conocemos más o menos, y entre las dos encuestas, también nosotros hicimos, pusimos a Willy, pusimos a Miguel Norma, pusimos a María José, pusimos a Cristian Castro y de todos los que más o menos danos indiscutiblemente, no han sido de 75%. Yo la vi, yo participé y era 7 horas. Aquí también cabe mencionar que se pidieron cotizaciones de varios artistas, todos cobran mucho más. Pedimos la cotización de varios artistas y, bueno, por ejemplo, Cristian Castro era 1.850.000, Cristian Conalesis, 1.850.000, Yuri, 2 millones y medio. Yo, nosotros, la verdad, en principio dijimos, bueno, si no está tan caro, traemos a Sin Bandera, porque acaba de unirse en la gira y todo. 3 millones de pesos puestos en plaza, lo descartamos, o sea, lo meto 3.500.000. Solo es un año de gira. Solo es un año de gira que está en punto. Yo, Roma, ya puesto en plaza 950.000 pesos y, bueno, es más barato. Y aún así que la no la pede, sino que nosotros hicimos 810.000 pesos, tanto que era puesto en plazo. Y con un contrato que yo pedí a su productora, de que pudiéramos usar el sonido y todo lo que él va a traer en su escenario. Todo para el señorita, acá en la realización del certamen de señorita. Entonces, se va a poner el contrato, ya que se autorice, si usted lo autorice de todo, bueno, estoy diciendo lo que ella propone y lo que yo le pedí. Le solicité que sí pudiéramos usar todo el equipo de San Luis Rivera, una. Y dos, le pedí media hora antes de que saliera a San Luis Rivera o el artista que venga a escenarlo, en este caso Carlos, para que, es decir, una hora de prensa para atender a la prensa, porque en cantidad hay cuatro veces a la que va a hablar de nosotros, y a ellos, es a los que vamos a tener, y no ya tenemos. Entonces, sí quiero que... ¿Se lo aceptaron? Entonces, se va a poner el contrato, yo creo que si se pusieran el contrato, para que después le digan que Carlos no quiere ser el formado, vale, chiquito, aquí está el contrato y necesito que atendan en una sala de empresa. Ah, bien. En la escuela, en los medios, el año pasado, en la escuela. ¿Tiene el chato, primero? Sí. Y además, no sé si aquí tuvo oportunidad, pero en el Raylón yo fui dos veces a México al teatro del Ceravera, y en cuanto Carlos libera salida, todo el mundo se paraba. Y el teatro, o sea, era una vibra impresionante. Sí. Con su voz al empezar a cantar, o sea, como dice Yuri, decía, el palco, el palco, el no, el pro, no sé qué. De verdad es impactante como él canta. Tiene una voz impresionante. Y yo le he tenido la oportunidad de verlo a nuestra redacción, a los padres, y sí. Sí es, sí es impresionante. Y sí, bueno, para mí era muy importante por lo que pasó el año pasado, de que en Melinda no me fue a utilizar, el primero que es el gastos más y todo eso, y ahora lo ahorrar, entonces creo que ahí les estaremos ahorrando también en cuanto a equipo de sufrido, producción, y, pues, atender a la prensa, que es uno de, para mí, para mí, el número uno, muy importante. Esa rueda de prensa sería en el estadio, el día que venga, vamos a poner, ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. No, bien, viene el mismo día, y ellos nos van a indicar a qué horas llega al estadio, porque no va a llegar pronto al estadio, y va a llegar una hora antes, y él ya me va a decir a qué horas, y yo tenía programado ponerle, de las mismas nuevas de promoción que vamos a hacer, armar un lugar lindo, conjunto con sus flores, antes de algo lindo, para que se esté cómoda, y la prensa también se sienta también. No sé, es nuestra propuesta, aparte de que queremos proponer también, si se autoriza hacer las invitaciones a nuestros directores, a nuestros, este, a ustedes, y a los diputados, a toda la gente invitada, que ustedes nos pasen la lista, ustedes nos la van a hacer llegar a nosotros, y con dos boletos a cada persona, porque sí queremos controlar eso de la entrada, y queremos controlar las cortesías, yo lo mencioné en la otra pregunta, y les pedí de favor de eso, me apoyaban, no voy a hacer tantas cortesías ni a regalar, porque si entonces me van a empezar a pedir cortesías y cortesías, yo pido a ustedes que me lo pongan como ganancia en mi certamen, o que me lo pague la ayuda, que esas pérdidas, o sea, la verdad no puede haber tanta pérdida en eso. Y que sea un número razonable cortesías, porque sí. Si quieras tomar en cuenta a mis regidores, los que va a atenderla acá, y bueno, para controlar eso, yo les quería proponer, si ustedes autorizaran, hacer un conferen en el, para todos los diputados de Guadalajara, siete y media de la noche, recibirlos a un lado del colegio, digamos, que te voy a decir algo, es RAR el que te va a llegar a hacer. La mayoría de ellas llegan a medio evento, o tarde, o sea, no se hacen algunos. O sea, ya lo mismo, tanto en el señorita Tefabri, como en el gobierno de los diputados, los diputados tienen que ir a buscar y su carísimo. ¿Quién firma yo hasta aquí? ¿Quién firma yo hasta aquí? ¿Quién lo estáis? ¿Quién lo estáis? ¿Quién lo estáis? ¿Quién estáis comentando esta señora Bebi? Yo estoy entusiasmada con el entusiasmo de ustedes, ustedes están en esta vila como que acomodó, en nuestra dirección. Me gusta la iniciativa que tuvieron de lanzar como que esa vocación de elegir artista, es, pudiera fijar que quien nos va a hacer también va a ser el señor Marcello Dice, ¿qué va a tener en la secundaria? ¿El diputado no te van a venir a la cárcel? ¿Lo van a identificar? ¿No se puede? ¿No son? Sí, claro Porque el diputado no va a ser una cortesía ¿Quién te va a pagar una entrada? No, es que tenemos señalada, atender a toda gente inclusive, yo Chuy y yo hablamos como la persona para lo de las botanas y con los tequileros de las propuestas y pedimos siete ceros necesitamos siete ceros y gente que esté adentro sufriendo mucha gente para que también los dos no estén detenidos y que nosotros estén atendiendo a toda la gente programas de servicios No vemos tanta importancia a esos diputados yo digo que la gente que va a pagar el boleto va a pagar un grado de diputado es que la cosa déjeme decirle lo que hicimos en el comentario ¿Puedo? ¿Puedo? ¿No va a ser? ¿Así? Bueno, la vez pasada quedamos en eso que dice la licenciada Navarro porque el año pasado no se le dio ningún tipo de atención a la gente que estaba comunicado de tantos regidores entonces hubo muchas quejas después del evento hubo muchas quejas por parte de algunos de los diputados y más que nada era la oposición hablando claro que no se le dio ningún tipo de atención ni siquiera para evitarles un refresco mucho menos para hacerlo pasar entonces en esta ocasión no es tanto que los quiero chequear a los diputados no, simplemente darles cierta atención cosa que fue nula ¿Vos vas al protocolo de extensión de recibimiento de un evento? ¿Es para evitar sucesión? ¿Nos estamos basando al protocolo? ¿Pero se va a saber? Claro, sí Es que va a decir que no hace eso lo que yo quiero sugerir porque estoy de acuerdo con lo que dicen los regidores los diputados generalmente llegan muy tarde entonces lo que yo sugiero es que en base a eso que comenta Sherry es que durante el evento se les atienda porque efectivamente en el certamen pasado no hubo una cortesía de algo entonces yo sugiero eso que no hagas un evento extra sino que dentro del mismo certamen se les atienda a los diputados y que le den a los diputados y se les atienda el conductor al agua por favor nosotros pensamos nosotros pensamos hacer ese cóctel y le voy a decir por qué porque a mí me platicaron que este año que el año pasado se les hizo invitacional y yo estoy pensando en eso porque no quiero que me pase en el certamen lo que pasó que llegaron el diputado no sé qué pero yo con 10 que y dónde lo fui a aceptar si bien le metí mis pesas y yo no a mí no me van a poner a moverme en ese momento porque llegó el diputado no sé qué y tengo que ponerle en la mesa no lo voy a atender no voy a hacer eso porque la gente ya compró su mesa y a mí no se me hace justo quitarle la mesa a esa persona porque llegó un diputado que le invitaron con dos personas y llegó con 20 que hasta con niños o sea que trajo a sus hijos y no sé qué díganme qué voy a hacer en ese momento yo creo que ahí lo que es muy importante a la hora de hacer la invitación es marcarles y decirles cuantos de con dos boletos queremos confirmar su asistencia sí o no cuenta con dos pero nosotros nosotros vamos a poner el cóctel por si quiera entonces decirle oye ¿sabes qué? vengo contigo por favor referencia yo justo por favor para los boletos y el va a comprárselo la que aquí está abierta porque usted tiene solamente dos si me entienden entonces si usted lo que indica creo que ahora es una propuesta porque si queremos controlar este problema que fue muy fuerte pero yo creo que sí es importante la hora de hacer la invitación va a ser decir que tiene nada más dos boletos creo que la vez pasada no les dijeron nada entonces ahora sí les tiene usted dos cuenta con dos boletos y que confirmen porque casi mandamos muchas invitaciones fueron muchísimas porque pues Cecilia Paz descansé quiso mandarle a toda la canción por participar a Cecilia del PRI se mandó a decumir se mandaban muchos ¿le dieron un poco a la fiesta? sí 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 no sí no único porque esa huelga se habrá a tus invitados especiales van llegando y los van acomodando a su lugar porque si la verdad sabes que no trono de llegar temprano y nosotros y como ustedes quieren arrancar puntual entonces sabes que yo creo que si se vea como el diputado ya se fue jurado y llevó, es más se lo tuvieron que esperar el evento porque no llegaba gracias yo digo que para eso no está el problema de comisión para hacer este tipo de análisis de valoraciones y estar bien conscientes y con dolor de sentir aquellos errores que nos costaron nos dolieron entonces gracias por analizarlo preverlo y tener así bien bien firme la vez pasada, el año pasado dijimos que de esta comisión iba a salir la lista de los invitados no sé si la pasaron no hay lista todavía hay que ser tenemos que reunirnos hacer una lista de invitados la comisión te lo siento a utilizar y te la vamos a pasar para aquí deslizarte de este tipo de propiedades y sabes que señora la lista tanto de los coráneos como los principales de aquí locales que debe ser iniciales nada más son aquí en la lista que te vamos a en el paso de la el ayuntamiento los somos presidentes municipales algunos los municipios los que van a nos ir tenemos que si no se nos puede citar si no si no la gente sabes que la vida chica la lista y aparte de la lista yo aparte de la lista ustedes yo me voy a basar en donde ustedes venían si quisieran que me apoyan por un comisión donde ustedes se autorizan que yo no voy a dar cortesías por favor que la petición queda y la misma que la petición en donde también se trata de la petición por eso vamos a tener que ver nada más para hacer una desprezión mira vamos a evitar eso sabes de qué manera haciendo llegar más en un plano si claro porque hay que tener que tener que tener en un plano claro pero vamos a hacer llegar un oficio cada dependencia a partir de tal día están a la venta para los policiales para los directores empleados porque si hubo muchos que esperaban que les iban a hacer el boleto porque les iban a hacer todas las las empresas no 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 es que la señora reto lo dijo y a mí sí me hizo lo diciendo es por el pueblo para la gente que va a pagar su boleto porque tiene nis entonces si vamos a pagar como decía, no me exigen para la gente, me exigen a nadie otra cosa, o sea, Claudia pues bueno, me voy teniendo el honor de San Miguel realmente la disminución a la asignación de Luis usted acaba de llegar el día para esas fechas ya se había dado presupuesto ya había decidido el presupuesto entonces, va a ser nuevo y todo esto en este año tal vez ese error que existe este de que los 400 nada más para el artista y que debe ser los 200, se le dio a la mejor ese cambio de quien salió y de quien entró y se perdió por ahí el compromiso del presupuesto de él, entonces muy atentos, muy alertas porque en este año por ahí con el mundo hubo que salga que hay les digo afilando lápiz para la verdad el presupuesto el siguiente año y el siguiente año que no caigamos otra vez con esta situación y con esta misma respuesta si no sé de quién queda o no sé qué pasó o no le robó o no sé qué no a ver ¿cuántas preguntas? si la verdad si la verdad me ha crecido el presupuesto y yo la persona que había sido porque hay la situación es de que se metiera por el vivir y varias cosas y no no ¿por qué? porque ¿quién hizo el presupuesto? no sé no ¿a qué es la pregunta? ¿a qué origen? es más más que no la sesión pasada la sesión pasada se tocó todo esto ahorita no el presupuesto pero el todo si la vemos no no yo lo realice cuando el primer el presupuesto lo chequea y la gente se encarga los presupuestos es más con ella pero entonces cuando se explica la señora Pache y le dice que no se le diga nada dependiente de la gráfica que ya se vean y que si te interesaba la gracia ¿a qué? sí pero mira los ajustes son las carteras mínimas no estas diferencias tan grandes porque estamos hablando de que se ajustó 400 si con las 13 del año pasado supieron que que no va a 400 porque sigue significando la policía ¿es que usted ya no? sí ¿es que un buen cosa es? digo sí una observación importante el dato que hay ahora no es posible si lo presentan si se necesitan en el día hace lo que se necesita si claro así debe ser porque como así espero que para la próxima ya se pueda hacer ahorita cuando se está un mil pesos yo la verdad es que no nos guía porque tengo un mes muy miedo de ver cómo se hacen las cosas y bueno pues lo que sí también les pido que en cuanto autorecen a la pista nos ayuden a que esto se utilice para la primera en el contrato porque queremos ya empezar la dilución yo quiero hablar de la radio que empiecen a poner las canciones de Carmen en dos lados para que las empiecen a escuchar subir videos en face y no podemos hacer eso hasta que tengamos el contrato firmado y confirmado y la productora me dice que Colombia tiene un evento en esas fechas y lo está pidiendo y me dice que firme primero entonces la estoy muy impresionada porque si lo van a autorizar en cuanto presupuesto y artista pues que me apoyen también a darle esto una rapidez y una actividad a hablar también del certamen hasta de hecho cuántas niñas van a explicar tenemos 14 15 niñas 15 niñas ahorita yo solo ven y escribo y se le da a la instrucción de papi sí este otra cosa yo creo que ya estamos a día 10 hoy día casi se lleva el día acabó el día ya tenemos un lugar ya ya yo creo que ya hay un día ya están jurados confirmados ya también está armado el 80% ok perfecto ya está el lugar ya están jurados confirmados jurados y jurados perfecto también está el medio también ya están notificados ya tenemos jurados para la asistencia del certamen grande que tiene ¿cuál es la señora esto 2016 2016 2016 ¿cómo van a los jurados no sé si fuera no vamos a hablar es que ya no sé si viene porque ella tiene que irse a concursar porque es el marzo y eso no es problema bien que la visita es más que visita con el navegador ya no voy a explicar ya tenemos el castillo va a ser el día 20 en la Casa de la Cultura en el auditorio viernes 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 y la gente es que el minister se va a salir el candidato también que se invita a los dos puntos ¿a los dos puntos? sí se habló a las escuelas están en casting en teasmos ellos no han presentado ninguna escuela candidata o pero ya le habló siguen en casting en teasmos el centro de las escuelas va a sacar a su representante y el jueves el jueves el jueves el jueves las escuelas van a ser la rueda de prensa que las vamos a intentar pero pues es que no podemos nosotros ya tenemos una bella porque luego vinamos al artista porque son nosotros vinamos y no nos hace el jueves 20 de enero que me hagan el precio auditorio de la misa cultura a las 7 de la tarde gracias gracias de palabra no está que se van a dar los confirmados o sea pues van a el visto van a esta parte de su aventar sí no, sí pero nosotros lo que necesitamos es que se apruebe la apreciación del camino y dar el 50% de lo que están requiriendo el 90% nosotros tenemos el 60% el cumplo contrato en ese momento ya queda mientras tanto estamos así no, ya no sé pero si ahorita no vamos a instalar la comisión ah, sí se apruebe la empresa y se debe el camino ya lo envían por el cliente ya está y ya está la comisión ya tiene de 2 de 100 ya ya el tacho estaba trabajando eso si se puede cerrar eso para poder empezar más o menos ustedes nos presentaron la vez pasada ya los números del certamen con los 400 ok ¿cuánto es lo que te va a hacer falta para el certamen? nosotros tenemos como presupuesto calculado ya pensando en todo 1.951.000 mil pesos como un artista sería todo el mercado nos va a hacer falta 700 pide los 800 porque por angas por angas si me hace poquito 42.000 pesos porque después de colchón porque después de este no se puede hacer otra ampliación ¿venimos 900? ya si siempre está bien grande pero está todo justificado pero nosotros cuando está justificado bien los aquí está justificado un promocionio 650 mil pesos pero con la punta voy a conocer este error ya tiene que ir alquian el presupuesto por eso ya tiene su presupuesto además los mil te fijas tan solo lo que te va a costar al artista olvídate por lo que no pasa nada la artista si se autoriza ya ahorrando nosotros la mitad 800 mil pesos ¿y esos autos senadores y todos? faltan los faltan los patrocinios faltan patrocinios salen los 400 de cada 50 no todavía no está ningún patrocinador dentro ¿verdad? de aquí ¿de aquí hasta? ¿de la recuperación? no ya tenemos los patrocinios no 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 son los 50 que te cae que está bien ¿verdad? de ti la de mis está bien entonces ya está bien entonces con los 800 pesos 850,000 Vuelvanle Yo creo que los de los 850 Porque también le faltan A los 400 Sí, las 20 ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? y lo dejamos como ya se lo falta a nadie ya está llegando mi patrocinio pero más vale que esto sobre no te vaya a pase ¿está bien? ¿900? ¿yo lo debes? ¿mete 900? ¿mete 900? ¿está bien que se nos cuenta a ver si logramos con todo esto? ¿está bien? es un peso, un peso un peso en nuestra manera de vida está bien lo que pasa es que ahora se pretende que haya más emergentes y también se llama el más costo más económico el año pasado con los 200% de día se van a cobrar 100 pesos ahora la propuesta es una propuesta para ustedes si la propuesta es 100 pesos en grado 400 en zona oro y 400 en zona plata ¿no? 100 pesos en grado 100 pesos en grado 100 pesos en grado 500 en zona oro y 300 en zona plata son accesibles y para todo el pueblo 100 pesos yo me lo pagamos en el cine por un buen espectáculo seguro que con 100 pesos ya hay todo se pasa en frente de la vez van a medir en el mundo van a medir en el mundo lo voy a hacer se pasa el mundo ese contacto no lo voy a cargar y hay que hablar porque yo habrá que hablar una de las personas que se pierden con la condición ya sabes tequila o sea lo que es la barra y eso para que los pesos también sean accesibles sí, claro sí, también es una norma que nosotros de hecho también están preguntando con las empresas que han invitado para que sean patrocinadores que no como el año pasado que no están haciendo los invitados especiales se les pide la noche nosotros pedimos por parte de los patrocinadores nosotros pedimos no como el año pasado que está presente pago lo que consumió es que entonces a la invitada especial con su boleto dale otro boleto que lo presente para que no, no, lo que vamos a hacer a la invitada no, no, lo que vamos a hacer no, 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 no a esto le vamos a plantear cómo lo vamos a hacer lo que pasa es que hoy lo que queremos hacer es hacer unas pablones de mesa o sea no les vamos a dar para mis cosas redondas sino que esas mesas no hay no las queremos que nos las coquen porque queremos que si las vendemos para la ganancia del certamen eso no las vamos a tocar las 470 mesas 85 del lado y 85 del otro queremos poner un tablo de segmentos de 20 20 y 20 personas en ese tablo enfrente al escenario que están con ustedes con sus invitados y vamos a que queremos poner esas tres meseros que estén atendiendo solamente a ustedes y llevándolos exclusivos para ustedes ¿cómo le vamos a hacer para no pagar dinero ni tampoco porque haya pérdidas nosotros se los propicimos a nuestros patrocinadores de quileo y de comida nosotros les propicimos por ejemplo a Yael de Don Navarro queremos el año pasado fueron 10 mil ahora queremos 40 y en esos 40 20 en dinero de efectivo 100 meseros y botana en función para nuestra gente importante que va a estar y curando y que es él dijo perfecto queremos que la masa esté con botanas con botanas que tú vas a hacer y los meseros llevándoles quitándoles poniéndoles refresco hasta aquí me hablé y le dije queremos 80 mil pesos no se cuenta con el año pasado hoy quiero 80 y quiero que me 50 más bien 80 en efectivo 50 meseros 100 meseros entre los dos y y el tequilero le dije que hay un cartón de tequila con y él lo refresco para mis mesas especiales que va a ser un tablo donde va a estar atendida la gente especial con ustedes y sus meseros especiales esos pasos no se van a volver cuando está pasada vamos a hacer bien todo lo que necesito para que como se debería ascender un mesero porque a cuatro mesas yo les propuse a los tequileros que si no me dejaban de vender los meseros que estuvieran utilizando porque en media hora lo que me traen es tequila que yo no quiero y en esa media venían me enteré y yo les vendí no ellos venden es beneficio para todo eso es para beneficio para todo el mundo y que este es un evento muy bonito como más personalizado como no sé no sé qué está bien cuánto va a durar el tratamiento queremos que dure cinco horas no pues es menos tiempo no vas a vender más si tienes más personal tienes iniciativa de venta en esas cinco horas vamos a ver porque podrías tener siete claro pero aquí sí si están de acuerdo que se realiza la pieza por nueve cinco mil pesos para el insertamento yo ya creo que digamos un poquitito más por si sale algún detalle en dado caso pues no se necesita se integra nuevamente el video que queda ¿están de acuerdo? porque se va a ser insertado en el año que solo un millón la pura artista cobra un dos seiscientos en el año nada más el artista si obviamente lo tienen ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? no ahí está las cinco cinco yo vi las obras de los que se encargó comparación más o menos del año pasado de ese parámetro no sé si ¿están de acuerdo? licenciada se ha presupuestado una parte para ahorita que se hizo más y se hizo más y se hizo más a la laboratorio entonces yo mucho más eso ¿vale? ¿comparativos que se han pasado de ese? ¿cuál es lo que que se hizo más ¿cuál es lo que es lo que de la piel? ¿sí? ¿alante? ¿cuál es lo que de la piel? ¿cuál es lo que es lo que ¿sabes qué? Esperata a mí leí y yo platicé con Jonás que Esperata a mí le llamó a Jonás a su presupuesto pero ella no sabía que ya nos iban a hacer que si esto lo manejó al que el año pasado esperando que se le hiciera la cuestión ¿quién es Jonás? Jonás es que se trata de Jonás Jonás entonces ese fue el problema o sea que lo manejó como lo había imaginado el año pasado que sí se permitía hacer anfonología desde el medio de la denuncia ¿ya no? ¿de modo? aquí no vamos a somentar votas 1 sino de los dos dentro del artista ¿no? dentro del artista ¿no? dentro del artista ¿no? dentro del artista ¿entonces? yo mi voto a favor es por el artista que es porque vi las encuestas por el presupuesto y todo lo que les va a ayudar a ahorrar en escenario mi voto es a favor también esto es a favor ¿y tú la artista? la artista no pero está en un dictamen el artista permítame platicar lo que nos pasó con mi experiencia, la verdad no sabía cómo se manejaba sabía que era la condición de mi condición de turismo con el proyecto de actualización entonces como la otra pregunta a todos los que las presentan y dijeron que sí, que estaba bien caro yo por hacer las cosas me había pedido que todo pues vino la pregunta y la primera final con el caso ¿ya no hicieron sin plata? no, no, no es que como me daban 300 mil pesos yo dije, ah, bueno, aquí no lo estamos haciendo y saludamos y barrio, bueno les estoy pidiendo que una 100 mil expresa y cuando estaba la señora Katy Sánchez arriba pues me hablaba la verdad es que el chaval y me dijo ¿cómo aquí en el pista tú le dices para que te firmamos? y entonces le dije es que loco ya me había dicho la condición de turismo que sí y el doctor no lo logró yo pensé que con eso teníamos para que no, me dijo se tiene que animar también y no se siente que abrindo para que el doctor le dices ah, bueno, perdón pues dile a Katy que te baje pues ya que o sea, la verdad fue chistoso pero no, 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 no nosotros queríamos el doctor de mayo de mayo de mayo este ya también me iba haciendo las invitaciones al casting para los reputores ¿se invita normalmente a los reputores ¿cómo? sí sí pero ¿cómo tiene? ¿cómo pasamos? ¿cómo pasamos? ¿cómo pasamos? ¿son planeados? ¿son planeados? ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál razón? ¿pero no? ¿puedes invitar todos los reputores? ¿para todo el camino? ¿para todo el camino? ¿para todo el camino? ¿se puse la aplicación de los imputores para hacer la medicina en 2017 y ¿debo solicitar de los 400 para hacer el Espíritu? ¿se ya está? y se autoriza el artista ¿qué está? ¿la presentación del artista Carlos Rupera? ¿se autoriza el instituto para hacer el protesto por la invitatura y todo eso? claro ¿por qué? ¿pedirá autorización también de ustedes? bueno en lugar estuvimos checando y bueno, pues el auditorio no está mal en lugar, pero caben 2.700 personas en el Olimpo caben 2.000 personas y no hay otro lugar donde podamos hacer un evento masivo de esta categoría solamente el estadio en una de las distribuciones y todo para poder tener 5.000 personas porque no hay otro lugar donde cuando se esté 5.000 personas no sé si ustedes tienen alguna idea o que nos pueden ayudar en opinar y pues también es que les parece que no se les dé más confirmar yo ya mandamos un noticio al señor del estadio nos dijo que muchos de nosotros nos preocupamos y pues es cosa que ustedes también ponen y nos digan si autorizan que sea en el estadio o donde no hay más yo creo que ilusió mucho el evento el año pasado en el estadio y haciendo un cuadro comparativo de las personas que caben en el Olimpo que serían todos los lugares que podrían llevarse a cabo el evento o del auditorio pues caben muchas más personas en el estadio en el estadio no tenemos que invertir la cantidad que tenemos que invertirle al auditorio porque está súper degradado en el auditorio si está muy degradado entonces se le hagan como meterle el dinero en el hotel por 1.800 gentes en mesa si se aprobara el estadio el año pasado se abrió una sola puerta hoy están listas ya fuimos al estadio ya que con la logística y ahí vamos a la productora de Carlos Rivera y ahí hicimos un escenario ya tenemos todo listo hay cuatro puertas dos por Morelos y dos por Santa Cruz Ramírez la productora nos pidió en la puerta de este lado la primera de Morelos a un lado de aquí porque es donde puede pasar la camioneta de Carlos Rivera o del artista que venga es donde puede pasar a dejarlo en los camerinos esa puerta se va a abrir para él y para Don Camarón que es el que para los servicios y para los servicios el tequineros la que sigue por Morelos se va a dejar abierta para la gente de Gradas del otro lado se va a dejar abierta la primera puerta de ahí aparta para Gradas y la puerta de este lado exclusivamente para las mesas zona oro y zona plata no vamos a contratar a preparar chiquitas de la UNID y cosas de eso porque el año pasado se fueron y cuando empezó el espectáculo ya vamos a ir a la nosotros queremos pedirle a la gente de la gente del arte de artístico que si nos apoyan para que estén lindas y vestidas y todos para llevar a toda la gente a su mesa yo creo muy importante que en el boleto se especifique que no se va a hacer la entrada porque nosotros no vamos a hacer los diseños yo la verdad que están haciendo esto si no ya no ya no es lo que no es pensado los boletos yo tenía ganas de hacer yo hablé con este jefe de informática de informática tuvimos una pregunta y le dije que yo tenía muchísimas ganas de que el boleto fuera plateado en zona plateada el dorado en zona dorada y arriba que fuera parece que conlleva como más dinero no sé cuánto los boletos ya están hechos y solamente hay que imprimir y que si hay una tinta aquí planteada en la cintana no se puede hacer como que al sistema que está planteado ya para la compra de boletos entonces me decía que era como un complicado de tener dinero y pues lo que queremos es ahorrar también lo que se pueda pagar ojo es lo que se puede ahorrar y lo que no por favor hay un sin tener que no se puede estar entonces pues a mí se me ocurrió y dije bueno y ahora yo decía que se fueran de color plateado dorado para que se distingue y se vea mejor con más con más pero pues a la hora de que vemos que es más dinero entonces yo le dije a este chema que me hiciera en el boleto y pusiera gradas así con una tinta muy pequeña de grande grada cortesía zona plata y zona dorada y que se vea ya los tenemos en físico los ejemplos ya los imprimió y se va a poner en el boleto zona grada se va a poner entrada eso es muy importante el ingreso que se va a poner el lado vamos a poner un número de cuartos y vamos a poner ingreso puerta 2 morelo ingreso puerta 2 corta de preso a cada momento se le va a poner la especificación de qué entrada para que controlemos también esas entradas y todo sea más fluido y a las 9 de la noche todo el mundo si se puede la mayoría de la gente que va a asistir y esté sentada para que quede en cierto bien hay una otra duda respecto a la comisión si no para continuar con el intercrito de la comisión con el de la niña de papil el artista pues nosotros tenemos dos propuestas una es si alguien vio la academia está Llovas Llovas el niño que salía en la academia un niño flaquito que a todos nos reíamos con él ¿caca? sí es caca para vacante que es río caca para vacante 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 se los voy a pasar se llama se llama yo vas malváis pero es un poquito más grande ¿cuál es tu otra opción? y la otra opción es yo quiero para vacante para vacante para vacante es Chicho Riva es un chavo de 16 años que se acaba de presentar en el baño en el baño para vacante de 16 años ¿cuánto? y ahora en el 25 más días ¿y Llovas? 25 más días ¿quieres que se me hace Llovas? ¿sabes? 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 el otro se llama Chicho Riva mira ¿sabes? 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 Llovas tan mal Llovas Entonces este ¿vamos Llovas? Llovas ¿Llovas a favor de Llovas? ¿sabes? ¿y lo más o menos es la edad de todas las niñas? ¡Sí! Ah sí tendrán como 12 de 13 días entonces estamos fiesta y el dicho andamos con Marta y pues no sé No está bien Chistoso Bueno, está bien ¿sabes? ¿y entonces no lotamos tanto? Está bien el paso Llovas perfecto el otro ya pero ya sabes que este momento se les dan ciertos boletos a las escuelas este año participamos como jurado los miembros de la comisión ¿verdad? ¿de qué comisión? ¿de qué comisión? ¿de turismo? ¿cuimos jurados? ¿cuimos jurados? ¿cuimos jurados? ¿cuimos jurados? ¿cuimos jurados? ¿cuimos jurados? ¿cuimos todos los jurados? ¿todas las reglas? ¿también estaba Mari, no? ¿también estaba Mari? ¿cuimos jurados? ¿cuimos jurados? ¿cuimos jurados? ¿cuimos jurados? ¿cuimos jurados? ¿susana? 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 ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿cuimos dos, cuatro, cinco? ¿sí? 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 ¿y de hecho se me hace que tú como presidenta no parecita de tener tomate en montaña? ¿qué no les daba? ¿me han echado en mis zapatitas? ¿sí? ¿sí? O sea, nosotros ya que ponemos el saltame es pues innovar este año ya no escenarios ya todo el escenario limpio lo queremos limpio y el escenario arriba nosotros nada más contrataremos la pasarela la pasarela queremos que sea en cristal porque queremos que el opening la música con todo el espectáculo de luces es porque queremos que el ingeniero de luces combine junto con la pantalla grande que vamos a poner Iki y la misma luces se reflejan en el escenario siempre vas en el auditorio un juego de producción ¿sí? siempre vas en el auditorio ¿sí? sí si lo autorizamos ya que el año pasado fue insuficiente es que hay un propuesto en el núcle de feria bueno, no lo quieren como evento como evento en el grupo de feria pero ya en la tercera de las fiestas se nos se ve cargando hay que meter un día y un día y un día y un día un día y un día un día que nos ayuda a poner unas ferias, quitar sillas ponerse el solazo si lo hacemos en el núcleo es que todo es lo que está haciendo el palete, perdón pero ya se quería no, 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 puedes hacerlo la fecha que lo tienes si nos dicen que en el palete no se nos hace favor no tenemos días todavía no tenemos días todavía puede ser en el palete si se nos hace favor sí, no, en qué caso ya está en el diario ya está en el diario no, 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 no yo creo que es un bebé muy adaptable es un bebé muy adaptable y ya muy sencillo porque van a irnos al señorito que va a abrir y nos podemos adaptar a la zona como otro claro este, hay que ver la otra posibilidad de hacerlo en el palete si nos lo autorizan en el palete ahí te caben hasta 7 mil personas claro porque el año pasado o sea, este año se quedó mucha gente mucha gente con ganas de entrar y luego como va a ser yo y luego como va a ser yo este niño pues como estaban con tus ojos o sea, no te podías ir a ver el gata con pista y sabes si estaban preguntando entonces el año pasado porque se tomaron en cuenta muchas escuelas y este año y este año igual se encontraron las invitaciones ¿sabes? más de 50 o 15 años yo creo que más que más por ahí uno sigue en Palenque porque si ahí está ¿tú se necesitan el caso de Palenque o no? no fui a ni gente, pobre no no podemos solo supe que estuvo no suena vuelta por favoría estuvo protección si, si, si es lo que si, no, no antes se le hace un paria que salen fumando en el Palenque no vas a gastar en producción no vas a traer mueble no vas a traer y ya está claro nada más es seleccionar y ya y utilizar nada más para la batería si, si se puede utilizar no, pero no el Palenque se ha concesionado nada más para de tal fecha a tal fecha y las fechas que vienen antes de antes de antes de antes de antes de en muchos lugares hacen los eventos en el Palenque yo había yo había dicho siempre le comentamos a ver hasta el el Fabio lo analizamos ahí pero dijimos bueno lo único que tendría es que no pueden ir porque lo único que tendrías que meter serían pantallas es el año las pantallas y la cosa se ha venido y una pasarelita para que el niño con la vida de la tierra y ahí todo el mundo ve si ¿está de acuerdo con lo que quizá? en esta vez ¿sí? ¿cómo podemos? ¿sí? 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 No, 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 no me dicen por qué hacer. Pero ¿se lo podría pedir con fecha antes para poder hacer adecuaciones? Habrá que meterlo en el contrato. Habrá que meterlo en el contrato con los que vamos a estar aquí. Para que se haya arreglado a nosotros, si la barrio que está tan mugroso que Dios vuelve el oro. ¿Cuál? El pared que está muy mugroso. ¿Se ha olvidado un trabajo? Sí, es porque lo dice que hay un acuerdo. Sí, es porque lo dice que hay un acuerdo. La van a ver esta sala con las máquinas. Ok. Está perfecto. No, es todo. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Gracias. Me entusiasmado. Me entusiasmado. De hecho, ya, bueno, como último comentar rapidísimo, hice una conversación directa con el Secretario de Turismo, el Secretario de Turismo, el Secretario de Flores, vía Twitter, cual fue la única forma que nos pudo contactar. Me contestó, le llamó al día siguiente porque me llamaba a su oficina y ya cerré una nueva de prensa en el Palacio de Guadalajara para presentar las fiestas de Tepaurí y llevar a las canciones para hacer invitaciones y hacer la presentación oficial de Guadalajara. Muy bien. ¿Hay que pasar por ese tema? Sí, le dije que la invitación iba a llegar ya con su oficio y iba a ver si podía hacer. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por estar. Gracias. Gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.